Ustedes saben que aquí en Trendiando nos encanta tener buena energía, nos encanta compartir las cosas que nos llenen el alma y el corazón. Y además tenemos personas que son parte fundamental de este programa, que lo sentimos en la casa, de la familia y que siempre que nos visitan en este set, se llena el espacio de luz. Ah, qué tal lo romántico que me puse. Pero es que tiene que ser así para presentar a esta mujer que queremos tanto aquí en Trendiando y que yo adoro con todo mi corazón. Mira, Tonina Canal, bienvenidísima, mira, esta hermosa. Yo te amo más, qué emoción estar aquí contigo, sabes cuánto te quiero, te admiro y feliz de estar con ustedes en este programa que es solo buena energía de Colombia para el mundo. Correcto. Dios mío, tú siempre llegas con tantas noticias maravillosas y es que no es para menos porque tú logras materializar cada cosa que sueñas porque sí puedo y es fácil, yo me lo repito todos los días. Pero empecemos por el principio, empecemos hablando de este gran proyecto que arrancaste, creo que fue el año pasado con esta agenda maravillosa que sacaste para el 2021, de diosas, de un poder mágico, de una cantidad de contenido precioso y ahora estás lanzando la del 2022. La del 2022, mira, es un proyecto lindísimo, es un libro mágico, se llama Mujer Amor Propio porque el amor es la relación más importante de la vida, el amor con nosotras, muy conectada con la naturaleza, con toda una energía de sostenibilidad, apoyo mutuo, se llama El Tigre de Agua, este nuevo año que comienza, triple dos, donde nos piden pasar de pensar tanto a sentir, ser, lo único seguro es el cambio y hay que fluir en ese cambio, y cómo diseñar nuestro destino, o sea, el significado de los meses. ¡Guau, qué ilustraciones tan hermosas! Unas ilustraciones hermosas, mantras para cada día, los cinco cuerpos, compromisos con la madre tierra, cómo vamos a cuidar el planeta. ¡No me fascina! Que lindísimo, por supuesto, decretos de amor propio, muy importante, cada mes tiene un ritual, una organización de acuerdo a las lunas, cuáles son tus metas, volver a escribir, porque aquí hay un meridiano que abre el corazón, y cuando escribo voy a plasmar y diseñar la realidad que queremos soñar. Esto me encanta, porque además no es simplemente una agenda convencional, sino que es todo un libro mágico que te ayuda a estructurarte para este próximo año en cada mes, pero basado en una cantidad de información que es importante, el tema de nuestras lunas, de nuestro encuentro personal, me encanta. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Buscalibre y todas las plataformas las traen a Estados Unidos, América Latina, y puedes organizar y diseñar tu destino, porque somos los arquitectos de nuestro destino, nosotros hacemos que las cosas pasen, no importa lo que pasa afuera, cuando decidimos, alineamos con amor determinación y escribimos, plasmamos, las cosas empiezan a pasar. El amor propio es la relación más importante de la vida. Me fascina además eso que dices, es muy cierto, en mi casa yo tengo este conflicto con mi esposo que es tan digital, él no sabe qué es escribir ya con, y en cambio yo todo lo escribo. O sea, es como que, ¿para qué escribes? Y luego pasas a ver el celular, déjame ser feliz, yo prefiero escribir. Me encanta, y más con lo que nos estás contando, que tiene una conexión además importante con un tema físico. Bueno, y después de este proyecto, ya saben, lo consiguen en todo lado, en Colombia me imagino que está también disponible en todas las librerías y demás, y acá lo pueden encontrar muy fácil, además, bueno, en las redes sociales lo encuentro facilísimo también. Oye, yo te conocí hace muchos años, por varias razones, a mí me dicen común, demás, porque en esa época que trabajábamos en el noticiero, siempre era sagrado que cada año cubríamos un evento absolutamente fantástico, y cada que yo me sentaba a ver ese show, decía, esto no puede ser verdad, yo necesito estar ahí algún día, y algún día lo tengo que estar. Y vas a, vamos a hacerlo. 8 de diciembre, que se prepare Colombia, qué bien. Ahí sí, es nuestro show anual, llevamos 26 años, Cata, 300 mujeres en escena de 4 a 78 años de edad, 600 cambios de traje, trajes elaborados por mujeres emprendedoras de comunidades vulnerables que apoyamos, una celebración de la vida después de la pandemia, sacudirnos lo que nos sirve, ganas de vivir, celebrar el milagro de la vida en un espectáculo de danza árabe, Bollywood Difusión, que celebra la energía femenina, a través de la danza, el arte, la música y la luz para el mundo, en el Teatro Bellas Artes de Cafá. ¿Dónde consiguen las entradas? En tu boleta, pueden adquirirlas, va a haber un show virtual, para que la gente que está en Estados Unidos, Europa, América Latina, lo puedan ver. ¡Guau! Que es lo que hemos hecho desde el año pasado, y es lindísimo, porque desde la comodidad de la casa, puedes verlo desde cualquier lugar del mundo, y es un homenaje a la vida, es tan importante bailar. Dicen por ahí que cuando el cuerpo baila, el corazón brilla, tú has estado en clase, es tan divino, soltar, mover la energía, porque pasamos horas en un lenguaje digital, que es fantástico, porque nos permite conectarnos hoy, pero cuando bailamos, movemos rigidez, movemos bloqueos, abrimos el corazón, pasamos de pensar a sentir, entonces, rescatar ese ritual de bailar, que es la celebración de la vida, y el espíritu de la diosa, que es la creadora de vida y proyectos. Y yo estoy también muy contenta, porque siento que cada vez te tengo aquí, más al ladito mío. Hace unos días estuviste en un encuentro espectacular, aquí cerca a Miami, en Homeset, donde esta charla fue en inglés, donde fue un tema holístico de bienestar. ¿Cómo te fue? Ay, lindísimo, estoy muy agradecida, porque es como mi primer gran evento en Miami, con The Movement, un equipo fantástico, 500 personas, 11 terapeutas, 11 coaches, 11 sanadores, un evento holístico de bienestar, era la única colombiana, que estaba abriendo el escenario, el escenario se llamaba Heart Stage del corazón, con un homenaje a la madre tierra, a los cinco elementos, así que estoy feliz de estar acá, cerca de ti, cerca de ustedes, y ser una herramienta, porque yo aquí vengo a hacer un canal como mi apellido, para pura energía linda y alta vibración. ¿Y cómo hacemos para seguir llenándolos de esa pura energía linda y alta vibración? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Para seguir ahí conectados con cada uno de tus proyectos. Claro que sí, Katika, arroba, antorina, guión bajo, canal, guión bajo, en Instagram, y todas las semanas en YouTube encuentran tutoriales gratis de mindfulness, yoga, danza, cápsulas de sabiduría, de empoderamiento, porque realmente sí podemos y es fácil, y somos los arquitectos de nuestro destino. Correcto, cuando aquí me dicen que yo no canto bonito, pues sí señores, sí canto y sí puedo y es fácil. Mi querida Anto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, ya sabes que Trendiando es tu casa. Gracias por acompañarnos y ustedes conectadísimos, porque aquí lo que tienen es más programación en esto que es Trendiando.